No te dejaron casatura Mira ahí está Un panquecito tan hermoso Y veis yo Muy buenas tardes Vive Latino Esto es un honor para nosotros Estar entre todos ustedes Gracias por Venir Tomar un break De este festival maravilloso Y hacernos compañía En una causa que es importante Para todo nuestro país Pero sobre todo para nuestra ciudad Muchas gracias Yo sé que ayer tuvieron La oportunidad de Celebrar a Centaurus Aquí nos colamos Milo, Freudeval Y Eli Guerra Esto es Acción y Gloria Una luz de esperanza Eres tú Eres tú En tu fuerza me puedo entender Me conmigo de mirarte a los ojos y estás Mi complice Una bella esperanza Eres tú Eres tú Y aunque el tiempo me pueda vencer Me conmigo de mirarte a los ojos y estás Mi complice Eres tú Y en tu fuerza me puede ver Y en tu fuerza me puede ver Y en tu fuerza me puede ver Otra vez Una luz que me ha apagado en Europa Que cumple está llegando hasta hoy A partir de su escucha más cerca de un pastor Me cabecer ¡Ah! 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 Eres tú, el significado del amor es el, eres tú, la lluvia y gloria del que pueda dar, eres tú, en el señor se busca el respirar, de mi aliento y de su amor. Nuestro hogar. Queremos agradecerles por pensar en nuestros hermanos más necesitados. Este festival increíble es una plataforma mexicana. Hemos crecido juntos, vamos con todo. Hay gente que aún nos necesita. Gracias, gracias por apoyarnos. Gracias, Google Latino. Gracias, Google Latino, por abrir las puertas. Gracias por venir a las dos de la tarde, pinche sol. Vamos a ver este lugar. Esto es nuestro lugar. A tu lugar. A tu lugar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. Vamos a luchar. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Te amo, panquecito! ¡Sigan divirtiéndose, muchachos! ¡Panquecito, panquecito! ¡Mucho, mucho, ok!